Hola mis queridos Aries, bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar aquí, gracias por apoyarme y gracias por suscribirse a mi canal y por comentar también, por dejarme sus likes que nos apoyan muchísimo, muchísimas gracias por todo esto, por su amor, por su cariño bueno, oremos, agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora, lo que viene para nosotros hay cosas maravillosas para nosotros, listo si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te dejaré un super like y un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, listo, mi querido, mi querida Aries te quiero muchísimo, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones bueno, quiero que pienses en esa situación que tú estás viviendo ahora en este preciso instante porque tus días espirituales te dicen ya, ya mismo, la naturaleza es tu consejera bueno, tal vez estás pasando monumentos difíciles ahora, fíjate bien cómo se recupera la naturaleza es de un día para otro, no es cierto, que no, es paso a paso, con amor, metiéndole, quitándole, agregándole y poniéndole empeño, poniéndole el corazón tampoco tiene que ser toda la vida, ¿no? pero sí, todo tiene su proceso y tiene sus tiempos bueno, escribe algo bonito para ti, escribe soy prosperidad, soy amor y soy luz o escribe el que está, en los comentarios de este video bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas vamos a comenzar por los solteritos y las solteritas listo, también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram hay amigos traicioneros alrededor tuyo, definitivamente con los cuales tú te vas a enfrentar vas a confrontar todas estas situaciones a estas personas definitivamente las cartas me dicen que tú vayas con la verdad, tú vayas con la frente en alto con la dignidad de no dejarte pisotear, de avanzar y de seguir adelante, definitivamente tú eres una persona bastante enérgica que consigue todo lo que quiere con paciencia, con prudencia, con constancia y esta no va a ser la excepción listo, de avanzar, de crecer y de seguir adelante, definitivamente bueno, en un futuro más bien cercano me dicen las cartas que llega para ti la paz y la tranquilidad que tú siempre has querido después de una época tal vez de depresión de tristeza, de muchísima ansiedad listo, hay una persona del pasado que puede estar queriendo volver de tu pasado amoroso una persona con la cual tuviste bastantes problemas y dificultades mira, esa persona no ha cambiado esa persona sigue siendo la misma persona de siempre tal vez quiera volver contigo de una manera romántica o algo así y se muestra de una manera bastante cordial al principio, pero no te digo que esa persona sigue siendo la misma persona tú sigue adelante tú avanza, listo y no te me apabulles definitivamente, listo no te me apabulles por estas personas que te han traicionado que no han sido bien contigo tú más bien sigue adelante si te sientes bajito, bajita energía te recomiendo muchísimo cultivar tu vida espiritual te recomiendo la meditación de la llama violeta comer alimentos de color violeta como el betabel, las moras, las uvas cosas así, ya también portar prendas de color violeta y ramas de tierra también te conviene muchísimo muchísimo, listo hay personas que llegan y hay personas que van a tu vida listo alguien que tú quieres muchísimo, muchísimo tal vez vaya a viajar a otro lugar diferente y se aleja físicamente de ti listo bueno esa ha sido la lectura para los solteritos y las solteritas ahora vamos con la lectura para la economía vamos a ver qué nos dicen para mis queridos y mis queridas arianos y arianas con respecto a este aspecto de sus vidas bueno la situación es la siguiente tal vez el lugar donde tú estés desempeñándote con respecto a tu economía trabajo o estudios hay demasiados problemas demasiadas discusiones en ese lugar diría yo me dicen las cartas que es momento de que tú recobres la esperanza en tu futuro recobres la esperanza en lo que es mira que veas las cosas tales y como son listo no te digo que dejes de soñar no pero que mires la realidad que te concentres en el aquí en el ahora eres una persona muy soñadora a ratos un poco realista pero ya sabes o sea todo lo que vemos en ese momento todo lo que tú ves en ese momento en algún momento fue estuvo en la cabeza de alguien estuvo en el sueño de alguien pero ese alguien también puso obras a la mano no solamente se quedó en los sueños listo en un futuro más bien cercano cercano tu economía tiende a mejorar definitivamente listo toda esta cuestión económica el trabajo tiende a mejorar definitivamente si es cuestiones de ascensos viene ese ascenso para ti tal vez te propongan irte a otro lugar a una sucursal o algo así listo y será un buen momento un excelente momento para plasmar esas ideas que tú has tenido esas cuestiones novedosas que tú has tenido sé fiel a lo que amas sé fiel a lo que quieres listo en este aspecto de tu vida y avance y sigue adelante listo hay cierta persona que no es tan leal contigo bueno ten mucho cuidado de ese personaje más bien llévalo de una manera bastante bastante diplomática listo bueno ahora vamos con la lectura para mis parejitas te quiero pedir que pienses en tu persona especial la puedes nombrar en voz alta en voz baja como tú quieras lo importante es que tú conectes ya mismo con tu persona especial bueno no importa si estás en contacto cero recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo ustedes tienen muchos sueños tienen muchos anhelos muchas cosas bonitas para darse el uno al otro listo pero a ratos como que pelean demasiado como que discuten demasiado ustedes dos a ratos se concentran más como que en esas cuestiones negativas no lo hagan así de esa manera más bien concéntrense en lo positivo solucionen las cosas eso sí listo eso sí solucionen lo que tengan que solucionar definitivamente apóyese más porque a ratos como que como que se atacan mucho el uno al otro y eso no es ese no es el objetivo de una relación listo en un futuro más bien cercano hay unos cambios tal vez un cambio bastante drástico en esta relación van a tener que reafirmarse seguir con fuerza para poder avanzar para poder crecer para seguir adelante muy seguramente en determinado momento ustedes dos van a tomar la decisión de llevar la como te digo llevar la relación a otro nivel a crecer tal vez a formalizar la relación o a irse a vivir juntos o cosas así algo así más o menos listo antes de hacer esto van a tener que ajustar ciertas cosas legales ustedes dos tal vez de relaciones del pasado o cuestiones económicas pero sería bueno arreglarlo listo hay ciertas personas que a ratos que a ratos son como desplicentes o contigo con tu persona especial o con los dos listo ya no lo permitan más de esa manera listo pongan un precedente hablen con esas personas que a ratos son bastante malucas con ustedes y ponganles un límite definitivamente la relación de ustedes es una relación que ahorita hay problemas y dificultades y peleas y todo eso pero si ustedes lo quieren pueden sanar inclusive el cielo nos va a ayudar con esta situación entonces háganlo ustedes necesitan tiempo a solas bueno si es bueno compartir con la familia con los amigos con los hijos pero necesitan tiempo a solas ustedes dos mirarse a los ojos tener buen sexo hablar de planes de sueños discutir cosas de una manera sana sabia y amorosa y muy respetuosa definitivamente es momento de proteger esta relación si esto es algo sagrado para ustedes protéganlo con uñas y dientes no olviden los sueños y los proyectos que ustedes siempre han tenido como relación como pareja listo mira tal vez a veces uno como que se sale de casillas como que como que le da mucha rabia como que como que no lo quiero ver más no la quiero ver más como que ya me da rabia me fastidia bueno también dese sus espacios listo ya no se culpen más de cosas del pasado rectifiquen lo que tengan que rectificar listo el hecho que te diga yo que no se culpen más no quiere decir que hay que déjame que yo soy así todo despelucado desordenado infiel marginiado yo soy así no cambio no cuando te digo que no te culpen más que rectifiques listo es que miren en que lo que están fallando ustedes dos como personas y como pareja lo corrijan listo si es que quieren avanzar y verán que las cosas resultan de una mejor manera definitivamente listo si ustedes se lo proponen todo va a ir bien todo va a ir perfectamente bien inclusive si están queriendo tener familia la van a tener definitivamente a que sí que sí van a poder avanzar van a poder crecer y van a poder seguir adelante y es una victoria que a ustedes les va a dar paz que les va a dar muchísimo muchísimo sosiego van a mirarse ustedes dos a los ojos y van a encontrar la luz interior que tienen el uno y el otro porque fue que se enamoraron porque es que están juntos porque se aman porque tienen hijos si es que los tienen porque tienen proyectos juntos ustedes van a volver a ese primer amor listo y va a ser algo bonito va a ser como un nuevo comienzo para ustedes va a ser algo maravilloso no se lo pierdan listo tal vez por pensar cosas y el fastidio y todas esas cuestiones eso es normal en una relación tener momentos de monotonía de inclusive de rabia todas esas cuestiones lo importante es no dejarse llevar no dejarse consumir por esas cuestiones negativas cuando llegue eso pellizcate espabilate bueno estamos teniendo un momento malo un momento feo estamos llevando esta relación a la monotonía al aburrimiento pellizquémonos y crezcamos y avancemos listo si quieres escribir algo bonito para esta relación en los comentarios de este video puedes escribir llega a mi pareja a mi relación a mi familia la alegría la chispa la pasión el amor la prosperidad la salud listo o escribe hecho está en los comentarios de este video bueno mis queridos y mis queridas Aries esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les envío muchas bendiciones mucha luz muchísimo amor los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad a mi familia